¿Quién está a todos los puestos? No, ustedes, 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 y todavía me grabas. Vayan al centro donde estamos con ustedes. Vamos señora, la acompañamos. Vamos, vamos. ¿Cómo está trabajando? Mire, si me deja hablar, yo le explico. Sí, le explico. Mire, somos ciudadanos que estamos cansados de que la autoridad no haga su trabajo. Está de acuerdo. El trabajo de la autoridad es librar la vía pública de obstáculos y de cosas que estén apartando la calle. El artículo 785 del Código Civil faculta a cualquier ciudadano a levantar esos obstáculos de la vía pública y llevarlos a la autoridad que es en Hidalgo 1726 donde pueden pasar por sus costas. Ahora, explícame, ¿por qué no van a las casas donde están obstruyendo los puestos? ¿Qué es eso, mi reina? Claro, claro. ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.